¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo os voy a enseñar las tres maneras de conseguir mucho dinero. Bueno, la primera la verdad que no es demasiado, pero si llegamos a hacer los cálculos sí que ganaríamos demasiado dinero, encima súper fácil, ¿vale chicos? Así que nada, antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros de que, bueno, comunicaros mejor dicho, de que estaré sorteando dos cuentas para PS4, ¿vale chicos? Y una para PC, pero la de PC sería que vosotros me dieseis vuestra cuenta y yo os la chete, ¿vale chicos? Es que ya sabéis que para PC es súper fácil chetar, no lleva ningún tiempo ni nada, pero las de PS4 sí, porque ya sabéis que detrás de ellos está el Save Wizard, entonces eso sí que va a costar tiempo, ¿vale chicos? Así que nada, si queréis participar, ya lo sabéis, los requisitos son dejarte un buen like, estar suscrito al canal y comentar tu red social, ¿vale chicos? Antes de empezar con el vídeo también os quiero decir, por favor, no dejéis vuestro número en los comentarios. Ya sabéis que los números no salen en los comentarios, pero si le das a pendientes de revisión salen números, ¿vale chicos? Así que nada, los números de teléfono, por favor, bueno, si son falsos me da igual, pero no los pongáis, ¿vale chicos? Así que nada, ahora sí que sí, vamos a dejar de charlas y empezamos. Y bueno chicos, empezando con el primer truco, por decirlo así, es súper fácil y es para principiantes, este sí que sí es para principiantes, ya que pues vamos a ganar casi 2.000 como mucho, si os sale bien 2.000 dólares por 15 segundos o 20 segundos como mucho, pero bueno, este sí que es para principiantes y puedes enseñar en dos que sí que realmente se puede ganar mucho dinero y no hay riesgo de baneo, ¿vale chicos? Que ya veo comentarios por ahí que hay riesgo de baneo, no hay riesgo de baneo. Así que nada chicos, en esta parte hay que tener también la de reaparecer en la última ubicación, ¿vale chicos? Porque vamos a ir a la nube y volver, ¿vale chicos? Ahora lo vais a ver en la pantalla, que yo lo que tendré que hacer es como intimidarlo y en el momento que la barrita llegue al final para terminar, lo que tendremos que hacer es darle a él un golpe en la cabecita que me lleva y bueno, hasta que llegue, ¿vale chicos? Eso sí, tenedlo en cuenta y darle al botón, bueno, flecha derecha, ¿vale chicos? Pero como podéis ver, no sé por qué, pero yo tuve la mala suerte que ya lo intenté 3 veces, pero no me salió, ¿vale chicos? A mí no me salió, así que nada, probarlo, espero que os funcione a vosotros y que cojáis el doble de dinero y de verdad, es súper fácil, ¿vale chicos? Yo he perdido aquí tiempo, que vosotros si queréis y sois principiantes, no lo hagáis, no perdáis el tiempo podéis ir directamente a la nube, que es ir pues al modo creador y ya está, ¿vale chicos? Que lo vais a ver ahora mismo conmigo vamos a salir fuera, bueno, intentaba abrir esto, pero no había manera de abrirlo, es que de verdad que hago cosas que no sé por qué pero bueno, yo estaba esperando que coja el doble de dinero, pero no he podido, no sé por qué así que nada, vamos a ir al online chicos y vamos a irnos al creador, ¿vale chicos? En el momento que nos lleve a la nube, y vais a ir a la luna, no sé por qué en el momento que nos lleve a la luna, es depende del PC que lleváis, no sé si jugaréis en PC, PS4 pero yo creo que en PS4 pues irá muchísimo más rápido, pero teniendo en cuenta que en PC también últimamente creo que lo habían mejorado un poco, si no me equivoco, espero no equivocarme, pero bueno, si me equivoco no pasa nada es depende de vuestra conexión también, ¿vale chicos? y aquí ya pues no falta hacer lo mismo que yo, podéis ir, volver a darle, salir del GTA y ya está pero es mejor quedarte un buen ratito, como mucho 5 segundos, 10, 15, como mucho en la nube y así volver a bajar al GTA, ¿vale chicos? lo digo como si estás en la nube y vuelves a jugar al GTA, pero bueno, no pasa nada volvemos a bajar, creo que nos entendemos aquí también pues es depende de vuestra conexión, que a lo mejor tal, a lo mejor no pero bueno, no pasa absolutamente nada, ¿vale chicos? y bueno chicos, en el momento que volvamos a bajar de la nube lo que va a pasar es que vamos a estar justamente al lado de la tienda donde lo habíamos atacado hace nada y eso sí, siempre nos ponen en sesión pública, no sé si solo a mí pero bueno, yo creo que sí, a la mayoría en pública y encima con gente que también pues nos puede molestar pero no creo, ya que hay mucha gente últimamente que hace las cosas bien no molestan a nadie, algunos no siempre, porque en PC sí, que la verdad que sí y aquí como veis lo he vuelto a hacer y no había manera de coger el doble de dinero, chicos pero bueno, eso sí, siempre coger el dinero que esté por ahí si sois principiantes y ya sabéis que la verdad que importa mucho ganar ahí dinero aunque sean 52 dólares, no pasa absolutamente nada así que nada chicos, más o menos si os, bueno, si por así, por hacer un cálculo por encima en 60 minutos, bueno, que sería una hora podríamos ganar unos 60.000, ¿vale chicos? pero ya veis que es súper fácil, no hay que hacer absolutamente nada, ¿vale chicos? así que nada, este es el primer truco que os dejo por aquí la verdad que es para principiantes, que espero que os guste espero que pues, que le deis un poco de amor también al vídeo que últimamente nos estáis dando mucho cariño a los vídeos no pasa nada, pero bueno, se agradece muchísimo la gente que apoya los vídeos, de verdad que se agradece muchísimo y no olvidéis, dejar un buen like y suscribiros al canal que eso de verdad también apoya demasiado, ¿vale chicos? y en el momento que estemos aquí, pues por ejemplo en la parte del creador, volvemos a hacerlo, ¿vale chicos? hacer lo mismo que antes, volvemos al GTA y vamos a la, bueno caeremos en la misma ubicación y volvemos a atacar la misma tienda, ¿vale chicos? y así todo rato, chicos, todo rato y si lo queréis hacer más rápido porque yo último, pues ya como podéis ver he tardado un poco para salir, pero bueno, es por estar la verdad que yo pues lo hago por más seguridad, por decirlo así porque creo que si lo hacéis muy rápido que creo que sí que lo hice muy rápido en una parte y lo que pasa es que no deja volver a atacar el mismo bueno, la misma tienda, ¿vale chicos? así que intentar quedaros más o menos en la nube unos 10 segundos y 5, ¿vale chicos? así que nada, ahora sí que sí vamos a por el siguiente truco, ¿vale chicos? que realmente este sí que me gustaría que lo sepáis y intentar hacerlo que se gana muchas fichas en el casino, ¿vale chicos? que ya lo he subido hace tiempo pero lo voy a volver a subir ahora porque hay gente que dijo que ya no funcionaba que no sé qué la verdad que sí, sigue funcionando eso sí también, bueno, os lo voy a explicar en nada vamos a pasar al siguiente truco, chavales y bueno chicos, antes de enseñaros el siguiente truco lo que tenemos que hacer es ir al casino, ¿vale chicos? eso sí, pero antes de empezar con todo ello por favor, que hay mucha gente que dice que no que se pierde más que ganar pero la verdad que en cuando ganes se gana más de lo que pierdes, eso sí pero si no queréis perder yo que tengo fichas pues como que no me importa, sinceramente no me importa perder 10.000 fichas, 20.000 pero si hay gente que va justita con las fichas si no quiere perder ninguna es súper fácil, chicos es así fácil si estáis jugando por ejemplo en PS4 que es lo más fácil para mí ya que yo solo tengo PS4 no tengo ninguna Xbox ni nada y en PC pues que lo juego muy poco así que nada, en PS4 lo que tendríamos que hacer es preparar la conexión, ¿vale chicos? en el momento que veamos de que vamos a perder fichas lo único que tenemos que hacer es darle doble PSN súper rápido y desactivar la conexión es así de fácil, ¿vale chicos? pues así que a lo mejor os lo enseño y así os lo explico mejor, ¿vale chicos? porque aquí ahora mismo estáis viendo solo el casino y no mola vamos a pasar directamente a la parte del truco y como podéis ver chicos ya veréis que no voy a hacer ningún corte para que no digan de que estoy haciendo no sé qué cortes que también he visto algún comentario pero ahí no pasa nada claro que hay mucha gente que lo hace yo no lo voy a hacer y os voy a enseñar hasta las que he perdido ¿vale chicos? bueno que yo creo que he perdido una si no me equivoco bueno, ninguna de las tres que he hecho ninguna si no me equivoco así que nada chicos lo que vamos a hacer es apostar el máximo a un color ¿vale chicos? es así de sencillo os lo vuelvo a decir aquí en esta parte de la ruleta que es lo que he dicho hace nada a no ser que lo hayáis saltado lo único que tenemos que estar bueno, tener preparado es la conexión ¿vale chicos? por si acaso por si las moscas por si veis de que vamos a perder las fichas y vais justitos con las fichas que yo llevo ya 350.000 fichas que la verdad que no me importaría perder unos 5.000 ¿vale chicos? que no pasa absolutamente nada pero claro hay gente que tendrá pues a lo mejor pues solo 5.000 fichas ¿vale? que eso pues ya claro que si sería un problema ¿no? perderlas pero bueno si no queréis perderlas y voy a decir si queréis perderlas si no queréis perderlas poner bueno preparar la conexión ¿vale chicos? para darle a doble PSN de la Play eso si estáis cuando la Play yo os lo explico como la Play pero espero que me entendáis la gente de Xbox y todo le dais doble PSN y lo que vamos a hacer es desactivar la conexión y volver a la partida y ya está chicos eso si en el momento que ganemos o perdamos no pasa absolutamente nada intentar cambiar de estilo ¿vale chicos? que eso creo que será muchísimo mejor y más seguro así ganaremos todas y sin ningún problema ¿vale? así que es así chicos lo único pues mira vamos a volver a hacerlo y vamos a hacer lo mismo otra vez apostar el máximo bueno hay muchos que dirán será suerte pues bro las 3 que voy a ganar no sé por lo menos he ganado 3 si eso perderé 1 y volveré a ganar 3 y si pierdo 2 pues no pasa nada volveré a ganar 4 no pasa absolutamente nada vais a ganar más de lo que vais a perder así que nada chicos también esto es para principiantes como para gente que no sea principiante mejor dicho así que esto es súper fácil espero que les guste también os voy a enseñar por último un una no sé cómo decirlo una apuesta mejor dicho y hasta que así será pues así no me lío tampoco es una apuesta que realmente vale mucho la pena encima vamos a ganar casi de 100 en 100.000 vale chicos de verdad que es demasiado sí 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 no miento de verdad que vamos a poder ganar hasta 100.000 en nada pero en absolutamente nada como podéis ver en esta parte ni tenía preparado lo de la conexión pero no pasa absolutamente nada porque lo haré súper rápido y ya está voy a ir a salir e irme a preparar lo de la conexión y ya está lo preparo por si acaso pero bueno está como veis casi pierdo casi pierdo pero no la he ganado también chicos no he hecho ningún corte para que lo veáis no he hecho absolutamente ningún corte podía haberlo pues cortado y poner la parte que he ganado y ya está pero claro hay mucha gente que después me dirá es que lo has cortado has perdido lo has cortado no no yo las cosas que corto es para no tener vídeo más lleno porque ahora mismo creo que estoy llegando a los 8 minutos o 9 y no me gustaría tener a personas viendo 9 minutos un vídeo es mejor que sea más corto y así pues nos entretenemos todos y mucho mejor ¿no? y mejor si lo entendemos así que nada chicos esta es la primera que también esta la voy a ganar si no me equivoco esta también la voy a ganar pero bueno vamos a pasar al último truco ¿vale chicos? así que nada a por ello y bueno chicos este es el último truco para no poner el vídeo más largo que creo que es el más largo que voy a subir y el más largo que he grabado y también grabar pues cansa ¿no? estar aquí hablando 10 minutos es demasiado creo que ya he llegado a los 10 minutos así que bueno esta apuesta la verdad que si se puede perder mucho pero una vez que ganemos vamos a ganar demasiado ¿vale chicos? intentar si veis de que vuestras cartas tienen más de 16 o más de 17 intentar plantarlo ¿vale chicos? como podéis ver tenía 12 y él tenía menos y he ganado los 100.000 o sea es que son 100.000 no son si las 100.000 ahora mismo las pasamos a dinero se pasan a 100.000 dólares o sea 100.000 dólares que creo que le ganaba en 39 segundos que es lo que llevo casi hablando así que nada de verdad que este truco es muy importante y os lo vuelvo a decir por favor cambiar de estilo ¿vale chicos? de verdad os lo digo por favor intentar ir cambiando de estilo que es lo mejor que se puede hacer así que nada chicos ahora vamos a por el siguiente bueno ya está creo que este es el último iba a decir vamos a por el siguiente no 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 este es el último que tampoco va a hacer cortes y como podéis ver creo que en esta gano ¿no? sí bueno he perdido cuidado he perdido él tenía 10 y yo tenía 18 y él tenía 19 me han llevado los 50.000 pero bueno yo había ganado antes 10.000 así que no pasa nada bueno 100.000 me he equivocado bueno chicos ahora creo que sí en esta parte bueno en esta parte sí que voy a ganar de verdad os lo digo que sí que voy a ganar porque creo que tenía un Ash Black ¿no? o algo así un Black Card que me he equivocado así que nada ahora sí como he dicho bueno he dicho Ash Black sin querer bueno esta parte como podéis ver yo ya tenía 20 él tenía menos si no me equivoco o él tenía más de 21 no me acuerdo en esta parte pero bueno sí así que nada chicos de verdad como podéis ver se gana el 100 en 100.000 intentad hacerlo y si veis de que vais a perder por favor preparadlo de la conexión desactivadlo y ya está ¿vale chicos? así que nada espero que no sea tan largo espero que por lo menos lo hayáis disfrutado y que os haya servido ¿vale chicos? así que nada ahora sí que sí me voy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima adiós y y y y y y y